La Escuela Naciones Unidas de San Marcos continúa sin instalaciones propias para impartir clases. Pese a este problema, los maestros de esta escuela dieron inicio a las actividades administrativas, para lo cual se sostuvo una reunión con maestros de educación preprimaria y primaria, dando a conocer la forma de trabajo para el presente ciclo escolar. En relación a las discusiones, por cuestiones administrativas y de reorganización, vamos a iniciar el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, para atender a la población escolar que requiera el servicio. Para este año se continuará impartiendo las clases en las instalaciones del Instituto Normal Mixto de Occidente, INMO, ya que hasta el momento se tiene un 50% de avance en la reconstrucción de este establecimiento educativo. Fíjese que por cuestiones de reconstrucción del edificio propio, este año iniciamos nuevamente las actividades administrativas y pedagógicas acá en el edificio del INMO. Pensamos que a mediados de este año se finalice la construcción de la escuela e inmediatamente nos instalamos en nuestro edificio. En relación a la construcción del edificio, pues según la empresa constructora tiene un plazo de 8 meses. A la fecha de hoy llevan 4 meses, eso indica que vamos un 50%. Y si realizamos el avance físico, estamos viendo que sí ya tenemos la planta 1, el primer nivel que está conformado por 6 aulas. Son aproximadamente 300 niños quienes reciben sus clases en este centro educativo. Por lo tanto, se espera que para este año se haga entrega de estas instalaciones para poder educarlos de una mejor manera. Imágenes de Eduardo Navarro, reporta para 4 News, Osmar Fuentes.